Hola mis amores, bienvenidos una vez más. En el día de hoy les traigo un videíto en el cual voy a estar probando productos nuevos, así que las invito a que se queden y sigan viendo. Y en el día de hoy voy a estar poniendo a prueba lo que viene siendo este maquillaje nuevo que yo tengo en esta bolsita. Tengo bastante, el cual le he mostrado a ustedes en algunos videos de compritas recientes, así que en el día de hoy obviamente no puedo utilizar lo que son todos esos maquillajes, pero voy a estar tratando de utilizarlos más que pueda. Así que voy a comenzar a chequear para buscar un primer. Y el que voy a estar utilizando en el día de hoy es este primer que ven aquí, es de la línea de Maybelline, se llama Master Prime by Face Studio. Este primer ayuda a hidratar y a dejar la piel suave. Dice que es el número 0.50 y este tiene un costo de lo que viene siendo 8.99 en cuanto a la cantidad de producto, trae una onza. Esta es la cantidad de producto que yo voy a estar utilizando. En cuanto a la textura de este primer, se siente como si fuera una crema hidratante. Para difuminarlo, este se siente como que bien cremoso. No es como de estos tipos de primer asiliconado, ni de los primer que tienden a correr bien fácil en la piel. No se siente algo como que pesadito. Donde lo apliques como que se queda en esa área, tienes que estar jalándolo para que puedas aplicarlo en el resto. En el resto, en el resto, en el resto, en el resto del rostro. Ustedes vieron que lo estuve aplicando aquí y para llevarlo hacia atrás, tengo que estar como que jalándolo. Ay, no sé si me entendieron la explicación, pero ahí vamos. Y en cuanto a la sensación de este primer y el resultado, la piel sí se siente suave y se mira hidratada. Pero no ayuda en lo absoluto en lo que es disimular los poros. Así que, ustedes saben que yo tengo problemas de poros en esta área. Pero, pues no voy a estar aplicando otro primer, voy a estar utilizando este solamente. Estuve encontrando en la bolsita, que por cierto se me había olvidado que lo tenía. Este producto de MAC, que es el Prep and Prime. Este viene siendo el famoso Fixed Blocks, el original. Este lo puedes conseguir en Ulta, por lo que viene siendo el costo de $21. Me gusta mucho esta botellita, no sé por qué, a pesar de que tiene una presentación sencilla, encuentro que se ve bien delicada. Y lo voy a estar aplicando para preparar mejor el rostro. Este producto lo puedes estar utilizando como un tipo de primer y luego también para sellar el maquillaje. Así que, lo voy a estar aplicando para preparar el rostro. Me encanta su olor. Y este producto, a pesar de que lo tengo nuevo ahí, ya yo lo he utilizado desde hace 3 años. Estuve gastando, creo que fueron 2 botellitas, luego ya no lo compré. Porque, pues, tengo otros, hay productos que hacen lo mismo y decidí no comprarlo. Pero, lo vi nuevamente y quise tratarlo porque ya se me había olvidado cómo funciona. Pero es un producto que me gusta. Y voy a hacer una pausa en este video en estos momentos porque les quiero hacer la reseña acerca de esta nueva esponjita, que es nueva. Y, pues, le voy a hacer una reseña aparte para poner la prueba y todo eso. Pero, si están interesadas, estén pendientes que esta reseña viene pronto. Entonces, voy a estar utilizando como base lo que viene siendo la de Fenty Beauty y el corrector de Tarte. Pero, esos productos los voy a estar aplicando con esa esponjita. Así que, regreso enseguida para seguir usando otros productos. Regresé, 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 regresé. Y ya estuve aplicando lo que fue la base y el corrector entonces. Ahora, lo que voy a estar utilizando va a ser esta paletita de NYX, que es para darle iluminación al rostro y contorno. La voy a estar utilizando para lo que es sellar el corrector. Voy a estar utilizando este tono banana. Esta paletita la puedes conseguir en lo que viene siendo Ulta. Les voy a verificar el precio. Y tiene un costo de lo que viene siendo 25 dólares. Les voy a estar mostrando. Esta paletita viene con estos pens que tú puedes estar sacando una vez se te acaban. Lo puedes estar cambiando individual. Cuenta con dos, cuatro, seis, ocho productos o ocho pens. En estos incluye lo que son contornos aquí. Este es como para sellar. Este también. Este también. Y esto es como si fuera un tipo iluminador. Así que voy a estar sellando primeramente lo que es el corrector con el banana que les dije. Y para eso voy a estar utilizando también lo que viene siendo esta esponjita de ELF. Dice que es para aplicar la base. Pero esta brochita nada que ver para aplicar base. O sea no es mi gusto. Yo la voy a estar utilizando para lo que es sellar el corrector. Mirenla aquí. Esta yo la estuve comprando en Dollar Tree. Así que voy a estar agarrando el producto. Oh my God. Es bien polvosa la paletita. Les voy a mostrar. Miren el color amarillo que fue el que estuve utilizando. Y definitivamente que ese tono banana ilumina muy bien esa área. Miren con un poquito ya estuve sellando el corrector. Ok. Y esta brochita agarra muy bien el producto pero como que inca. Oh. Y estuve sellando ya la base con mi polvo regular porque no tenía un polvo nuevo. Pero voy a estar contorneando lo que viene siendo el rostro. Y para eso voy a estar utilizando este tono que ven aquí de la paletita de NYX. Oh shit. Bien, bien polvorienta esta paletita. Oh my God. Oh my God. Oh my God. What the hell is that? Oh, oh. Oh my God. No, 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 no. Miren eso. Excuse me. Eso no se veía de ese tono. Bueno, bueno. Ya me dio la chiripiolca. ¿Qué es esto? No. Oh my God. Parezco carbón. ¿Qué es esto? Va difuminando, pero no, mi gente. Esto está muy oscuro. Y eso que se ve como el tipo de color que normalmente yo utilizo en mi bronceador de Too Faced. Pero no, muchachos, no. Esto está demasiado de feo. Miren esa frente ahora. Miren ese color. Demasiado de oscuro. No, 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 no. Voy a limpiar un poco la brocha. Voy a agarrar entonces lo que viene siendo el color más claro. Vamos a ver. Ay, business. Ya yo le cogí miedo a esto. Voy a estar utilizando este que ven acá. Vamos a ver si puedo arreglar ese contorno ahí porque, Dios mío. No, no, miren ese color. Miren, no, miren. ¿Ustedes ven? No, parece que un duvalín de eso. Una nusita. No, no, no me gustó. No me gustó, no me gustó. Y es el tono más claro. Oh, my God. Voy a tener que, con la misma esponja, voy a tratar de sacar eso negro que tengo ahí. Oh, my God. Qué feo. Ese contorno. Y con la blush voy a estar utilizando este de la línea de Tarte. Qué color más hermoso. Oh, my God. Después de la decepción de ese contorno. Oh, my God. Quedé impresionada con este blush. Se ve súper mega bello y el tono me encanta. Y volví por la porquería de paleta esta que, la verdad, ya me decepciono con esos dos contornos. Pero, como me estuvo gustando lo que fue el Banana Powder, lo voy a estar utilizando para limpiar esta área aquí. Y voy a estar utilizando la misma brochita que utilicé para sellar el corrector. Para esto aquí no me estuvo hincando la brochita, pero como pueden ver, la estoy utilizando solamente arrastrándola. Y en el área de los ojitos, pues, estaba dándole toquecito. Y para eso, la brochita sirve perfectamente. Miren qué bien marco esa área. Y para sombras, voy a estar utilizando lo que viene siendo esta paleta de la línea de Tarte. Y mira, vine con solamente lo que fueron cuatro brochitas. Para mí, no es necesario utilizar tantas brochitas para crear un maquillaje de ojos natural. Esos son los maquillajes que a mí me gustan. Así que tengo estas cuatro brochitas y con esas cuatro voy a lograr un maquillaje. Así que, miren la paletita. Miren todos esos tonos qué bellos. Me voy a hacer algo súper fácil. Esta paletita también la puedes conseguir en lo que viene siendo Sephora. Yo les voy a estar buscando los links de los productos que pueda encontrar online. Y se los voy a estar dejando en la cajita de información en la parte de abajo. Vamos a ver. Estoy utilizando un tono vainilla que trajo la paletita. Para sellar mejor todo esto y darle más iluminosidad. Y esto es un maquillaje súper rápido, mis amores. Aquí no vamos a estar con mucha changuería. Me voy a estar acercando un poquito para que vean mejor cómo trabaja la paleta. Ahora voy a estar utilizando un tono brauncito. Qué bello ese tono. Y ustedes saben, yo trabajo, mira, con la brochita de Dollar Tree de un dólar. Comienzo utilizando colores claritos y voy intensificando poco a poco para no utilizar muchas brochitas. Así que con esta brocha puedo manejar casi todo el maquillaje de ojo. Así, súper rapidito. Ahora voy a estar utilizando un tono... Oh my God, esta paleta tiene unos tonos súper bellos. Como violetita. Mírenlo ahí. Difuminan brutal estas sombras. Y no me estuve poniendo los parches que normalmente me pongo en la parte de abajo. No sé por qué. Se supone que lo hubiera hecho. Porque yo no sé qué tal la calidad de estas sombras. Pero, anyway, no los puse. Ya estuve utilizando tres sombras de esta paletita. Las tres pigmentaron bien. Difuminaron excelente. Vamos a darle ahora... Yo sigo con la misma brocha y olvídate de eso. Voy a estar utilizando... Ay Dios mío, qué color. Creo que le voy a meter un violeta más oscuro también que es de Chávez. Ok. Este violeta se ve oscuro en la paleta, pero no pigmenta tan oscuro. Ok, mis amores. Estuve intensificando más ese color. Ahora voy a estar aplicando lo que viene siendo el párpado móvil. Una sombrita brillosa de esta paletita. Y, mis amores, como no he reseñado la paleta, ni les he mostrado los tonos. Pero, la cosa aquí es dejarles saber qué tal la paleta. Y ahora voy a pasar nuevamente a retocar un poquito los bordes. Y ahora, como iluminador, voy a estar utilizando esta paletita de NYX. Se llama Born to Glow. Y voy a estar utilizando estos dos tonos de la parte de arriba. Voy a comenzar con este y luego voy a estar utilizando el otro. Vamos a ver cómo trabaja. ¡Oh, my God! ¡Miren eso! ¡Jeffrey! ¡Jeffrey Star, muévete! Que miren cómo NYX está trabajando sus iluminadores. ¡OMG! ¡Miren eso! ¡Ay, Dios mío! Yo no sé si voy a utilizar el otro porque esto tiene una potencia demasiado. ¡Miren! ¡Oh, my God! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Amantes al Glow, necesitan obligado esta paleta. Miren, yo no puedo aplicar el otro tono. Déjate de eso. Voy a aparecer el foco de discoteca. ¡No, mira! Y mientras más difumina, más Glow. Déjate de eso. Ya entiendo por qué esta paleta que ven aquí cuesta $25. Cuando yo vi el precio dije, ¡Diablo, qué exagerado! ¡Exagerado es el iluminador! Ok, demasiado pigmentado. Pero lo que voy a hacer es que voy a utilizar el blanco este en el área de la nariz. Ya yo tengo miedo. ¡Ay, Dios! Miren. Miren eso. ¡Oh, my God! ¡Miren el glow! ¡Miren el glow! Ahora voy a estar utilizando pestañas postizas. Y van a ser estas de la línea de Kiss. Se llaman Blowout Latch. Estas las consiguen en lo que viene siendo Walmart. Tienen un costo aproximadamente de $10. Y mientras estoy esperando que seque la pega de pestañas, no quito de mi mente ese contorno de la frente. Creo que me traumatizó. Y esto que ustedes están viendo, supuestamente no se hace. Pero hasta las Makeup Artists lo hacen. Así que, soplemos las pestañas. El tiempo es muy valioso y no hay tiempo para estar esperando que sequen por sí solas. Así que, una ayudita con aire y baba no viene mal. Hacho, eso me encojona. Que esta mierda se le pegue en las pestañas. Tan, tan chulería. Y mientras se secan las pestañas, voy a estar utilizando este labial de la marca de NYX. Oh my God. Amo el tono, por lo menos el que se ve en la cajita. Este se llama Powder Puff Lippy. Y aquí pueden ver el tono del labial. Si ustedes vieran como yo abro todas las cajas. Miren el empaque del labial. Es súper finitito. Trae, mira, como una esponjita. Vamos a estar apretando el producto. Uy, por ahí viene. Mírenlo ahí. Ok, el tono pensé que era como más clarito. Como, es un tono como rosita. Yo pensé que era algo así como un tono brown. Pero mira, pigmenta de una, bien rapidito. Se sienten los labios como que bien sedositos. Le pude dar una forma bonita a los labios. O sea, vamos a ver qué más me falta. Yo creo que poner más cara. Y utilizar nuevamente el setting spray. Deja buscarlo. Voy a estar aplicando nuevamente el setting spray. ¡Uh! Voy a estar esperando que seque. Voy a aplicar más cara. Y vuelvo enseguida. Solo, solito en la habitación. Busca que busca de mi calor. ¡Wow! ¡No, no! Quiere remedio pa' tu dolor. Nadie te lo hace mejor que yo. ¡Wow! ¡No, no! Bueno mis amores y este es el resultado final del maquillaje utilizando todos estos nuevos productos. Ahora les voy a estar dando mi opinión final acerca de cada uno de ellos. Y mi opinión en cuanto al primer. ¿Qué les puedo decir? Fue algo el cual no me llamó la atención. No fue algo que me impresionó el efecto. Así que esto yo lo dejo a su discreción. Este producto una vez lo termine no lo volvería a comprar. El Fix Plus. ¿Qué les puedo decir? Este producto ya yo lo he utilizado anteriormente. No fue la primera vez que lo utilicé. Bueno. Fue la primera vez en el... ¡No! Fue la primera vez que lo estuve utilizando. De que lo abrí ahora. Pero este producto ya yo lo he utilizado anteriormente como les había dicho. Y es un producto que me encanta a pesar de que mi piel es grasosa. Siento que, ok, no me ayuda en cuanto a que el maquillaje me dure más tiempo. Pero sí me ayuda a lo que es quitarle ese efecto de polvo al maquillaje. O sea, hace que el maquillaje se vea más natural. Este producto me encanta para eso. Así que este sí lo recomiendo. Y pasamos a la mierda de paleta. Diga. Pasamos a la paletita de NYX de contorno e iluminación. Como ya ustedes vieron, solamente me gustó lo que viene siendo el color banana. Porque este de contorno... No, no la recomiendo y ya. Muy cara. 25 dólares para que te deje como un... Dual-in. Como una nusita. No, no, no. Gracias. Yo puedo sellar el corrector con cualquier polvo translúcido. Esto no es necesario. Así que esto no lo recomiendo. Y en cuanto a la paletita de sombras, ¿qué les puedo decir? El empaque me encanta. El que la paleta trae un espejo también. La variedad de tonos se me hace súper mega bella. En cuanto a la combinación de colores, puedes jugar bien brutal con todos ellos. Y ustedes vieron que la sombrita violeta oscura que les estuve mencionando, no estuvo pigmentando brutal a la primera aplicada. Pero, puedes trabajar en cuanto a construir el color. Así que definitivamente me encantó bastante porque las sombras pigmentaron y difuminaron brutal. Al menos, las que estuve utilizando excepto una. Así que esa paletita la recomiendo. Ahora bien. Paso a lo que viene siendo esta bebecita. NYX. NYX. Botaste la bola con esta paletita a pesar de que la cagaste con aquella otra paleta. Ya ustedes saben. Pero la verdad, esta cuesta creo que son 25 dólares. Y tiene lo que viene siendo 6 iluminadores. Yo encuentro que para hacer un producto de farmacia, el precio está elevado. Pero recuerden que esta paletita la puedes conseguir más económica en lo que viene siendo Ulta. Ya que ellos casi siempre tienen cupones. Al igual que esta línea en específico, tiende a veces a tener hasta un 40% en sus productos. Así que yo, ustedes, esperaría un especial. Y si tienen la oportunidad, cómprenla. Porque la verdad que me encantó. Y pasando a lo que es el blush. Este que ven aquí, yo sé que no es un blush económico. Pero, chicas. Oh my God. Este tono. O sea, este tono específicamente. Lo necesitan. Si tú tienes piel así morenita como la mía. Esto sería como un blush que yo utilizaría diariamente. No importa para qué tipo de maquillaje. Porque se ve tan sutil, pero tan perfecto. Esto es recomendado 100%. Y en cuanto a las pestañas recomendadas, 100% son pestañas económicas. Lucen bien bonitas. No tienes que cortarle para nada porque no trae como que exceso de plástico. Y son bien fácil de poner y se ven súper mega bellas. Así que esto es 100% recomendado. Pasando a lo que es el labial. Me gustó la fórmula. Pero no era el tono que yo esperaba del labial. Y no es porque engañe el tono. Porque el tono es exactamente el del empaque. Si no, es el subtono que tiene este labial. Yo pensaba que era un tono así como marrón. Pero no, es más rosita. Pero se siente bien en los labios. Fue súper fácil aplicarlo. Este, se siente bien cómodo. Esto me gustó, fíjate. También lo recomiendo. Que por cierto, es el primer labial. En cuanto a este formato. Esta fórmula que yo pruebo. Y estoy súper mega interesada. En conseguir tonos que sean claritos. O que sean tonos brown. Así que voy a ir a Ulta a chequear. A ver si tienen un tono así como color nude. Así que, sí me gustó. Y ok, en cuanto a labrochita. Como les dije. Para sellar lo que fue el área de los ojos. Siento que me estuvo hincando. Para esa área no la volveré a utilizar. Pero sí me gustó mucho para limpiar esta área. Como pueden ver, quedó súper marcadita. Así que por un dólar, esto también lo recomiendo. ¿Y qué más? Creo que eso fue todo, right? Yo creo que esos fueron todos los productos que estuve utilizando. Y así, fueron todos. Así que, mis amores. Esta es mi opinión final acerca de todos estos productos. Espero que mi reseña les haya sido útil. Si fue así, no olvides suscribirte a mi canal. Déjame un comentario en la parte de abajo. Dejándome saber, este, si quieres más videitos como este. O si piensas diferente en cuanto a algún producto de los que yo estuve reseñando en el día de hoy. O si te fue mal con la mierda paletita esa de contorno. No sé, déjame cualquier comentario en la parte de abajo. Ya ustedes saben que yo siempre las leo. Así que, mis amores. Las dejo y las veo en un próximo videito. ¡Suscríbete al canal!